digital red for you Hola a todos, soy David López de digitalredsorio.com Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar más de informática que de fotografía porque hoy lo que vamos a hacer es algo que cíclicamente o cada equis tiempo pues tendríamos que hacer con todos los equipos con los que trabajamos al fin y al cabo la fotografía Como sabéis hace poquitas semanas, alrededor de un mes aproximadamente Apple lanzó un nuevo sistema operativo, el OS X10.11 que han llamado El Capitán y bueno yo directamente lo actualicé en el ordenador de sobremesa que tengo en el Mac que tengo de 21 pulgadas y la verdad es que en un principio noté que iba muy muy lento estuve viendo muchos comentarios de otros usuarios y a casi todo el mundo por lo general le iba muy lento Poquitas semanas después o prácticamente 10 días después Apple lanzó una revisión del sistema operativo, una actualización del sistema operativo y la verdad es que parecía que iba un poquito mejor Como sabéis hace poquitas semanas compré también además un MacBook Pro que es de mediados de 2012, es un i5 con 4 GB de RAM y el que tengo de 21 pulgadas es un i3 con 8 GB de RAM y la verdad es que en el portátil directamente cuando lo compré no venía con esa versión venía con la versión de Yosemite y directamente pues con esta memoria USB instalé sistema operativo formaté el disco duro aunque no tenía nada, venía nuevo pero instalé el nuevo sistema operativo y la verdad es que funciona mucho mejor en el portátil porque está mucho más limpio, está instalado desde cero y no tiene mucha porquería de versiones anteriores de OS X y en el, como os decía, en el grande no en el de escritorio la verdad es que nunca le he hecho un formateo desde cero lo llevo desde 2011, desde, bueno, desde finales de 2010 desde diciembre de 2010 llevo instalando versión sobre versión sobre versión el Leopard, el Snow Leopard después pasaron al, si no recuerdo mal, al Maverick del Maverick pasaron al Maverick X y del Maverick X pasó a lo que era Yosemite y de Yosemite a este sistema así que podríamos decir que es sobre o que es pisado 6-7 veces el sistema operativo y la verdad es que hasta ahora, hasta hoy no había notado, no había, o no me había parecido que hiciera falta hacer una instalación desde cero con todos los problemas que esto puede conllevar pero las cosas buenas que puede traer muchas veces me daba algo de miedo a todos nos va a dar miedo formatar el equipo porque, sobre todo yo en mi caso yo tengo 5 años de archivos por ahí en el disco duro y archivos que he tenido que ir haciendo copias de seguridad he tenido que ir rebuscando mucho lo que quiero salvar y bueno, estas semanas, las próximas semanas también os quiero extrañar algo porque una de las cajas que me llegó este verano uno de los unboxing que no os he hecho que era una cajita más o menos pequeña era un disco duro para un servidor que he montado en un ordenador que tenía antiguo pero que bueno, era bastante potente y ahí me he montado un NAS que con varios discos duros entonces lo que me va haciendo es guardar una copia de seguridad no solo de mi trabajo que es algo muy muy importante sino pues también de otros archivos que no quiero perder del blog y demás así que lo que vamos a hacer hoy es instalar esto lo cual requiere que formatemos el ordenador no voy a poder grabaros lo que es el escritorio puesto que va a estar con el sistema operativo puro de Apple sin software ni nada es decir, sin aplicaciones y demás para poder ir capturando pero bueno, os voy a contar más o menos cómo hacerlo los pasos a seguir en esta memoria USB que hay en esta memoria USB lo que está es el propio sistema operativo es cargado del Apple Store de la aplicación que tenéis todos en el ordenador y simplemente lo que hay que utilizar una aplicación que lo que hace es montarlo sobre este USB para que lo detecte como una unidad cuando arranquemos el ordenador en el modo pues de por así decirlo no a prueba de fallos pero en el modo de mantenimiento puro que tienen que tienen los ordenadores de Apple he utilizado una aplicación que se llamaba xDisk si no recuerdo mal lo miraré y os lo dejaré de todas maneras sino en el comentario del vídeo de YouTube debajo en la descripción o en la entrada que hagamos del blog sobre esto lo único que este vídeo no sé muy bien cuándo os lo voy a poder subir porque ya os digo me voy a proceder ahora mismo a borrar todo y después pues tendré que volver a instalar software, edición de vídeo Lightroom, etcétera, etcétera y además ya aprovecharé seguramente y pasemos a una versión de Lightroom CC que hasta el momento tenía la versión la versión de Lightroom 5 y pues me actualizaré en ese aspecto a las versiones nuevas de Apple así que ya os digo aquí sistema evaluativo metido con X-Mount que es el programa para poder pasar o para generar ese disco de arranque sobre este USB y ya os digo ahora lo único que nos queda es arrancar el ordenador pulsando la tecla Alt la tecla Alt si no recuerdo mal cuando sale la manzana de Apple y una vez que salga pues nos van a aparecer los diferentes discos de donde queremos arrancar y uno de ellos será este USB que nos pondrá que es eso que es OS X el capital instalador para que lo instalemos antes de hacer esto deberemos formatearlo en esa propia herramienta deberemos irnos a no sé si viene como utilidades de red o algo así ahora grabaremos un vídeo con la cámara capturaremos el monitor con la cámara y lo que hay que hacer pues es formatear el disco duro para poder instalarlo desde cero recomendación quitad todo lo que tengáis en el equipo discos extraíbles USB discos duros desenchufar el ordenador de la red por si como en mi caso tenéis un servidor vaya a ser lo que sea prevenir todo lo posible porque lo que vamos a hacer es borrar datos y siempre es un procedimiento muy delicado en el cual podemos perder cosas que nunca más volverán a nuestro poder así que vamos a ponernos y a ver como me las puedo apañar para que veáis un poco el proceso bueno como veis aquí tenemos este arranque que sale tenemos lo que es el disco duro normal el Macintosh HD que es donde vamos a instalar después el sistema evaluativo otra una partición que es la partición de recuperación del sistema operativo y luego pues esto que es la memoria USB donde tenemos el sistema operativo que es el OS X 10.11 Installer Disk vamos a abrir este y ahora cuando abra pues desde ahí lo que vamos a hacer es borrar lo que es el disco duro es decir la partición donde tenemos actualmente instalado OS X y una vez que lo borremos vamos a instalarlo para hacer la instalación como os decía limpia de primeras no nos va a ofrecer la posibilidad de hacerlo de una manera automática sino que nos va a seguir una ventana de instalación si le damos a continuar no haremos una instalación limpia haremos una instalación sobre la instalación que ya hay hecha nos tendremos que ir a utilidades de disco ahí meternos en los discos o donde gestionamos los discos y borrar la partición que queremos borrar por eso os decía que es importante quitar todos los cacharos que tengáis enchufados al ordenador no vaya a ser que borremos el que no es vamos a esperar un minuto a que cargue y ahora seguimos con la instalación bueno pues como veis este es como os decía el instalador todavía no se ha abierto del todo nos tiene que salir aquí arriba la barra y aquí la opción de continuar que saldrá ahora veis aquí lo tenemos si le damos a continuar como os decía lo que vamos a hacer es instalarlo sobre lo que ya tenemos así que nos tendremos que ir a utilidades utilidades de disco y aquí vamos a formatear la partición donde queremos instalar el sistema operativo que es esta que tenemos aquí al principio donde vemos Samsung HD que es esta de aquí este es el disco USB este no lo vamos a formatearlo porque entonces la liaremos así que lo que tenemos que formatear es este ahora parece vacío porque ya he hecho un formateo previo a este vídeo que veis no ha podido grabar un momento pero bueno le daríamos aquí a borrar le daríamos aquí a borrar entonces se borraría una vez que se borra ya podríamos continuar con la instalación aquí aceptaríamos le daremos a continuar le damos a aceptar el contrato y aquí elegimos la unidad donde queremos instalar lo que sería en Macintosh HD y le daríamos a continuar bueno pues como veis ya está instalando el sistema operativo va a tardar unos 15 minutos aproximadamente 15-20 minutos y como os decía antes bueno simplemente quitar cualquier USB que tengáis disco duro memoria que tengáis en el lector alguna cosa así porque en el menú que habéis visto en el cual vamos a borrar el sistema vamos a borrar el soporte que queríamos la partición donde teníamos instalada antiguamente pues este sistema operativo pues podríamos cometer el error y borrar una cosa que realmente no queremos borrar podríamos borrar un disco duro que tengáis con fotos con vídeos con lo que sea y eso ya no lo vais a poder recuperar a no ser que os doyos cuenta rápido y lo paséis por algún software de recuperación pero vais a perder parte del contenido sin duda así que bueno vamos a esperar que se instale una vez que se instale realmente es como tener por así decirlo un ordenador un Mac nuevo os va a pedir el asistente de configuración os va a dar la bienvenida como si fuese un equipo nuevo etcétera que eso ya no tiene pues mucha mucha más pérdida bueno ya se ha completado como veis la instalación ahora se va a reiniciar el equipo ahora si no recuerdo mal después de este reinicio sigue haciendo parte de la instalación vale termina otra cosa creo que se vuelve a reiniciar una vez y ya como os dije antes pues ya tendríamos lo que es el sistema operativo perfectamente para poder disfrutarlo ya iniciar sesiones instalar aplicaciones etcétera no ini asistir Pues ya estamos en la ventana de inicio de sesión en la que tenemos que elegir el usuario. Espero que os haya servido este vídeo para quitaros un poquito el miedo, al menos para guiaros un poquito de cómo hacer una instalación desde cero. A invitaros a hacerlas en el futuro. Para esto necesitáis, como os he dicho antes, un buen disco duro. Ya os digo que yo hace unas semanas, unos meses más bien, me monté un servidor para ir copiando todo. Ahí tengo todos los backups de todos los trabajos y demás. Y con eso es muy sencillo coger todo lo que quería guardar del ordenador, arrastrarlo ahí. Y ahora lo que haré es recuperar todo aquello, no me refiero a programas, sino más a contenido. A fotografías, alguna aplicación puntual que tenía ahí guardada y demás. Aseguraros siempre antes de hacer esto, coger todo lo que queréis del ordenador, hacer una copia de seguridad de todo. Porque si no, la podéis liar y al final vais a perder archivos que no podréis volver a recuperar. Porque ya habéis escrito encima del disco duro. Pero, como os digo, esto se puede hacer no solamente con la última versión, con el capitán. Este sistema también es igual para instalar, si queréis, una versión de Yosemite, si queréis también instalar un Snow Leopard o un Leopard. También lo podéis hacer de la misma manera. Y en la descripción os voy a dejar ahí la aplicación con la que se hace esta memoria USB, que es la Disk Mounted o algo así. Pero bueno, ahí en la descripción os dejo el nombre de lo que es la aplicación donde la podéis descargar y demás. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Deciros que si os ha gustado podéis dejarle un like abajo. También seguirnos o suscribiros al canal de DigitalRefoyu.com en YouTube. Y a través de redes sociales Facebook y Twitter. Soy David López para DigitalRefoyu.com. ¡Hasta la vista!